Y a propósito de EPM, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario le impuso a esta empresa una sanción económica por la conflagración ocurrida en la central de Guatapé que recordemos ocurrió en febrero de 2016. Debido a este incidente, la central dejó de producir cerca del 4% de la demanda de energía del país, situación que provocó un riesgo de racionamiento durante el fenómeno del niño y que implicó además el aumento de la generación de energía con las térmicas. Es por esto que la Superintendencia impuso una multa por 1.652 millones de pesos a EPM. Sin embargo, la compañía aseguró que esta decisión no se encuentra en firme y está preparando los recursos legales procedentes.